¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Hoy es viernes 26 de febrero del año 2021. Ya estamos a escasos dos días de culminar este segundo mes del año. Y nosotros, por supuesto, estamos preparados para brindarles mayor información en lo que resta de este 2021. Vamos a saludar a quienes fuera de nuestra frontera siempre están pendientes de nosotros a través de nuestras informaciones y en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Gracias también a quienes acá en el interior del país siempre sintonizan Noticias 12 en su edición Mediodía mientras están disfrutando de su almuerzo. Sin más preámbulo al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con recomendaciones que han brindado algunos expertos, principalmente en cuanto al tema de la ansiedad, que es una enfermedad derivada de crisis, como las crisis sociales y la crisis de pandemia que ha vivido el mundo durante estos últimos años. Veamos qué recomendaciones hay que considerar para las personas que en algún momento han sido afectados por la ansiedad. ¿Cómo yo veo una crisis o cómo yo veo situaciones complejas en mi vida es lo que va a cambiar si vas a experimentar crisis de ansiedad todo el tiempo o si vas a experimentar algún tipo de crecimiento? ¿Por qué? Porque obviamente hay una partida de control, pero si tenemos conciencia interior, si nos vamos hacia adentro, si buscamos nuestros recursos y encontramos esa resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano para salir de estas situaciones. Si yo vengo y recuerdo en el pasado cuántas crisis o cuántas situaciones complejas he vivido, me voy a dar cuenta que he vivido muchas y que de esas he salido. Entonces eso te ayuda a subirte como en el barco de la esperanza, de la oportunidad, no quedarme en la parte donde en verdad siento que no tengo un control de nada. Ahora, la sociedad nos brinda una falsa sensación de control. Entonces que el trabajo que tengo, que la cuenta de banco, que mi hijo en tal lugar, que la pareja que tengo. Entonces cuando algo de esto se mueve, yo siento como que no tengo el control. Pero al final no podemos controlar cosas que son externas a nosotros. Solo podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces ahí viene el miedo. La gente, las personas en nuestro país, le tenemos mucho miedo al miedo. ¿Y qué sucede con esto? Nuestro cerebro realmente tira una señal de alarma. Yo tengo una alarma que dice, hay algo que está sucediendo acá, necesitas aprender a gestionarlo. En ocasiones resulta desagradable sentir miedo, pero nos permite adaptarnos al entorno y a sus peligros. O sea, que cuando empezamos a experimentar el miedo o actualmente tenemos miedo por lo que pueda seguir sucediendo, eso nos está ayudando a adaptarnos, a crecer. Porque la función del miedo es de protegernos ante situaciones y alejarnos de situaciones que nos pueden hacer daño, que no estamos preparados. Entonces lo más normal, porque la gente no quería sentir miedo, lo más normal es sentir ese miedo. Ahora, luego viene el estrés, que el estrés es algo que puede ser sostenido, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que nos vemos envueltos en unas situaciones, demasiadas situaciones en exceso. Entonces, ¿qué sucede? No superan los recursos. Entonces yo empiezo a generar estrés y andar súper cargada, tengo una sobrecarga, un flujo negativo de emocionalidad, porque efectivamente pues no me siento bien, ni física, ni psicológicamente, ¿verdad? No estoy bien porque venimos cargando por un montón de cosas. Ya va a ser un año que empezó la pandemia en nuestro país, ¿verdad? Bueno, en el mundo empezó antes, pero a nosotros nos vino en ese momento. Ahora, la ansiedad. Vamos a caer a lo que es la ansiedad. Obviamente hay un desbalance repentino, hay un cambio, hay una pérdida de control, como lo dije anteriormente, como sociedad nos enfrentamos a situaciones. Estas situaciones hacen que aprendamos, que cambiemos, que modifiquemos. Y eso es lo que estamos haciendo para sobrevivir, modificando nuestros hábitos. Sentir ansiedad de modo ocasional es lo más normal, es una parte de nuestra vida. Sin embargo, si usted está sintiendo ansiedad con frecuencia, tiene demasiada preocupación, tiene miedos intensos, excesivamente, todos los días, persistentemente, estás en situaciones diarias con el temor al futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar, y si pasa tal cosa. Si todos los días estás con episodios, digamos, de sentimientos de ansiedad, entonces, miedo, y a veces tenés ataques de pánico, entonces ahí ya estamos hablando de que no estás manejando de la mejor manera esta ansiedad. Ahí teníamos a la psicóloga clínica Arlen Valdivia. Ella participó también como ponente en un foro realizado por la Fundación COSEB en línea, en esto para ayudar a las personas que realmente necesitan este tipo de consejos, particularmente a aquellas familias afectadas por la situación de COVID-19, una pandemia que incluso no solo ha tocado nuestra salud, sino también nuestras emociones. Vamos a cambiar completamente de tema. Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia para interponer recurso por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelito. Veamos. Los periodistas, en el mío propio, en el de los amigos de la Fundación Violeta Chamorro, forzadas a cerrar, vamos a presentar este recurso esperando que la Corte Suprema de Justicia escuche este clamor que creo que es de todos, es de ustedes también, ¿verdad? Porque nos sentimos verdaderamente intimidados y que con esta ley ya no somos inocentes, somos acusados permanentemente solo por decir la verdad o por tratar de informar a la población. ¿Cuál cree son las intenciones del régimen al aprobar este tipo de leyes? Este tipo de leyes tienden a intimidar, tienden a reprimirnos, tienden obviamente a quitarnos nuestros derechos, todos nuestros derechos. Tienden también a ir haciendo de Nicaragua una gran cárcel para todos los nicaragüenses y nosotros no nos podemos dejar en eso. No solo tenemos a los presos políticos que ya tienen su cárcel, a quienes tenemos que seguir exigiendo su liberación, pero a nosotros también nos están apresando con leyes de este tipo, porque nos están dejando sin nuestros derechos y no podemos estar sin derechos constitucionales. ¿Tiene alguna esperanza que la Corte Suprema de Justicia responda a estos recursos que usted y otro sector y otros pobladores han introducido? Yo tengo esperanza en los nicaragüenses y tengo esperanza en la presión que hacemos los nicaragüenses. Esta es una presión más, junto con ustedes, que tenemos que presionar para que quiten esta ley y quiten todas las otras, que tengamos libre movilidad ahora que estamos a las puertas de las elecciones, que tengamos libertad para elegir completamente con el derecho que tenemos, que tengamos además libertad a todos los líderes que tienen la Casa por Cálcer, que tengamos libertad para los presos políticos, que tengamos también el retorno de todos los exilados, que son más de 100.000, como ustedes saben. Entonces, tenemos que seguir presionando para eso. Esto es tocarle las puertas a una institución como esta a ver si acaso escuchan, porque tienen el deber de escuchar a la población. ¿Estos recursos han quedado engavetados por la Corte Suprema de Justicia? ¿En un gobierno democrático tendrá malidez? No. Estas leyes no. Estas leyes se suprimen desde el primer día. No, los recursos. ¿Los recursos tendrán malidez? O sea, en un gobierno democrático la justicia tiene que existir. La Corte Suprema de Justicia tiene que funcionar. Tiene que funcionar manteniendo la ley igual para todos, manteniendo el Estado de Derecho igual para todos, obviamente. ¿Cree que el régimen le aplique esta ley a personajes específicos de la sociedad, a personajes que le molestan al régimen, por ejemplo? Mira, esta ley es para todos. Esta ley es igual para todos. Es para cualquiera que tenga un celular, para cualquiera que use sus redes sociales, para cualquiera que se quiera expresar. ¿Podría utilizarla con fines políticos para atacar a personajes específicos? Lo pueden usar, es que te estoy diciendo, es una ley para todos. La ley es igual para todos. En este sentido, esta se le puede aplicar a cualquiera. Y además aquí tenemos el problema de que las leyes se aplican discrecionalmente. O sea, las leyes se aplican con capricho. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo están? Las leyes se aplican discrecionalmente, se aplican con capricho, se aplican por decisión, no se aplican de acuerdo a una, digamos, estructura de la Constitución, de las leyes y demás. Ya lo sabemos cómo es, ¿no? Gracias, pues, muchachos. Una consulta, doña Cristina. ¿Ha tenido usted acercamiento con algún partido político, con la coalición o con la niña ciudadana? No he tenido ningún acercamiento institucional con ninguna organización política en este momento. ¿Y espera tenerlo en los próximos días? Yo siempre me... A mí me parece que tenemos que tener siempre algún acercamiento. Vamos poco a poco, ¿no? En un proceso en que cada quien lleva su propia dinámica. ¿Cuál sería esta dinámica de doña Cristiana Chamorro? En este momento, en este momento yo simplemente le he dicho sí a Nicaragua, que estoy dispuesta a servir en casos que se necesite. Y vamos a ver, no es que vamos a ver, vamos a trabajar para que se unan. Vamos a esperar que hay un consenso de las fuerzas políticas organizadas, que lleguen a un acuerdo entre ellas para que decidan una metodología justa. Y así estamos. Ahí teníamos a Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios, quien ha interpuesto un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelito, una iniciativa que fue aprobada en la Asamblea Nacional a finales del año 2020. Justamente hablando sobre temas vinculados a la comunicación y libertad de expresión. La Organización de Estados Americanos, en conjunto con dependencias que trabajan el tema de libre expresión y democracia, han realizado un foro donde han discutido, además, cada uno de los riesgos y amenazas del periodismo, no solo en los países de Centroamérica, sino también a nivel de Latinoamérica. Hay muchos riesgos y muchas situaciones que atentan contra este importante derecho ciudadano. Como se ha dicho en la agenda de hoy, la libertad de expresión es clave para avanzar hacia una democracia más estable, participativa, porque sin ello sería imposible que los demás elementos democráticos estén presentes. Por ese motivo, la libertad de expresión se considera una condición fundamental para la existencia de las sociedades democráticas. La relación existente entre lo que es el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la preservación de la democracia como valor central es importante y, por lo tanto, está presente en los diferentes instrumentos del sistema intraamericano, en particular en lo que es la Carta Democrática Interamericana aprobada en 2005 como manifiesto que reconoce la democracia representativa como la única forma legítima de gobierno en la región. Artículo 4 de la Carta Democrática menciona entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la libertad de expresión y de la prensa. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de forma elocuente que la libertad de expresión es piedra angular sobre la cual recae la existencia de las sociedades democráticas indispensable para la formación de la opinión pública y también es una condición sine qua non para el desarrollo de gremios, sindicales, partidos políticos y de forma general, aquellos que quieren ejercer influencia sobre el público en breve es el medio por el que se le puede informar a la comunidad para que ejerza sus opciones. Una sociedad no bien informada no es una sociedad y es cierto, desde la segunda cumbre de las Américas, los jefes de Estado y gobierno de la región han realizado el papel de la libertad de pensamiento y expresión en la consolidación de la democracia, ratificando su apoyo a la oficina de la Redatoria Especial de Libertad de Expresión dentro de la OEA y se compromete a apoyar su mandato. En nuestro continente, los instrumentos interamericanos se diseñaron y se establecieron como salvaguardas para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y no es que sea nada más en espíritu declarativo o teórico, más bien disponen protecciones frente a los verdaderos desafíos a los que nos enfrentamos. Para la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta es una conversación necesaria y especial. Cuando nos remontamos al origen del mandato de la Relatoria Especial de Libertad de Expresión de las Américas, tenemos que hablar del espacio de cumbres y también tenemos que hablar del periodismo y la democracia. Es un triángulo virtuoso que le ha dado larga vida a esta oficina. Y esto en la práctica refuerza nuestro compromiso institucional con los temas que abordaremos hoy. Con mucha generosidad, la Secretaría de Cumbres ha abierto este espacio y en conjunto con la Relatoria, queremos ofrecer una conversación pertinente que coincide con un momento agudo y difícil para la humanidad, al que le preceden riesgos ciertos a la vida democrática y que nos hemos propuesto enfrentar. Esos riesgos los sufren millones de personas y se acentúan con esta pandemia. Yo quisiera decirles que el escenario es más promisorio, pero si lo hiciera sería irresponsable con los derechos humanos y las libertades civiles que ciertamente están en juego en nuestra región. Como resultado de la octava cumbre de las Américas, en la distancia que nos precede en Lima, se aprobó el compromiso de Lima de gobernabilidad democrática frente a la corrupción y un conjunto de mandatos y medidas concretas para prevenir y combatir la corrupción en nuestra región. Entre esos mandatos, yo quisiera destacar uno, que es el mandato 23 relativo a la libertad de expresión y abro comillas, proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión. Luego estamos en este punto recogiendo parte de las conversaciones previas de cumbre. Para tener una conversación franca y que pueda ser útil a las deliberaciones que se están teniendo en el hemisferio a distintos niveles, a mí me complace presentar a quienes nos acompañarán durante la próxima hora y 35 minutos y a quienes empiezo por agradecer por haber aceptado esta invitación, tanto de la Secretaría de Cumbres como de la Relatoría de Libertad de Expresión. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar más informaciones, acá en Noticias 12, continúe con nosotros. Estamos de regreso con mucha más información, acá en Noticias 12. Vamos a hablar ahora de la situación de vacunas contra la COVID-19. La cadena CNN ha logrado ingresar a un laboratorio ruso donde se fabrican las vacunas Sputnik V que son justamente elaboradas en Rusia y nos cuenta cuál es el mecanismo que se utiliza en cuanto a la producción de estos anticuerpos. Adicionalmente, la manera en que se está comercializando. Veamos. Este sitio fue una vez un centro de armas biológicas de la Guerra Fría. Secreto, remoto e inaccesible. Pero CNN ha obtenido acceso exclusivo a una instalación de alta tecnología donde Rusia ahora fabrica la Sputnik V, su controvertida pero efectiva vacuna contra el COVID-19. El primer paso es conseguir agua limpia, ¿ok? Agua limpia. El científico jefe me dice que cada paso en el proceso a gran escala tuvo que ser calibrado cuidadosamente, retrasando hasta ahora la producción en masa del Sputnik V desde su aprobación en agosto del año pasado. ¿Ya ha dado este paso? ¿Ya está produciendo millones de dosis cada mes? Sí, estamos produciendo varios millones de dosis cada mes y esperamos obtener pronto una cantidad aún mayor, tal vez entre 10 y 20 millones por mes. Con estos números, los funcionarios rusos ahora dicen que cualquier adulto sano aquí, que quiera la Sputnik V, puede obtenerla, abriendo clínicas emergentes como esta, en un centro comercial de Moscú, alentando a los clientes a vacunarse, ofreciendo un helado gratis con cada inyección para endulzar el trato. Incluso, el laboratorio secreto ruso, que fue pionero en la producción de la Sputnik V, ha abierto sus puertas, ofreciendo la vacuna directamente, por así decirlo, de la fuente. Debo decir que no estoy particularmente nervioso por recibir la vacuna rusa, porque ha tenido ensayos clínicos a gran escala y ha sido revisada por la comunidad científica en una revista importante. Se ha descubierto que es muy segura y tiene una efectividad del 91,6%, lo cual es bueno, de todas formas. Lo interesante, sin embargo, es que puedo obtener una vacuna aquí en Rusia, aún sin pertenecer a una categoría vulnerable. El hecho es que un país con una de las cifras más altas de infecciones por COVID-19 del mundo, también tiene una de las tasas más altas de desconfianza en las vacunas. Menos del 40% está dispuesto a recibir la vacuna, según una encuesta de opinión reciente. Uno esperaría que Vladimir Putin diera un paso adelante para disipar los temores del público. Pero a diferencia de muchos otros líderes mundiales, el presidente ruso aún no lo ha hecho. Aunque dice que una de sus hijas, sí, el Kremlin, dice que anunciará cuando se llevará a cabo una vacunación presidencial. Pero en un país que se guía por las acciones de su hombre fuerte, las aparentes dudas de Putin sobre las vacunas no están reforzando la confianza. La vacuna, empaquetada y etiquetada, se almacena antes de distribuirse a los pacientes. ¿Y cuántas dosis hay en esta caja? Aún así, más de 50 países han pedido la Spunik-B. Según el RDIF, el Fondo Soberano de Rusia que gestiona la producción y venta. Es posible que los rusos sigan evitando su vacuna. Las mismas cajas van a Argentina o Brasil. O cualquier parte del mundo. Pero la demanda mundial de la Spunik-B sigue aumentando. Este es el reporte que ha divulgado la cadena CNN en cuanto a la fábrica de vacunas Spunik-B. Vamos ahora a la región centroamericana en Honduras. El gobierno de esa nación ya ha iniciado el proceso de vacunación contra la COVID-19. Veamos qué tal ha sido el desarrollo. Aproximadamente 5.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna, donadas por el gobierno de Israel, serán aplicadas en Honduras. El primero en ser inmunizado será el personal sanitario, que está en primera línea de atención a los pacientes. De acuerdo a una serie de requisitos, confirmaron autoridades del gobierno. Y como parte de este proceso, se anunció oficialmente cómo serán aplicadas las primeras 2.500 dosis este jueves. Se iniciará la vacunación en esta primera campaña de vacunación contra la COVID-19 el día viernes 26 de febrero a las 8 de la mañana. Para los profesionales de la medicina, esta decisión de recibir las primeras dosis o donaciones responde a las decisiones de acuerdos diplomáticos. Algo imprevisto ya que Honduras aún no cuenta con vacunas contra el COVID-19. Como prácticamente es un pago que el gobierno de Israel está haciendo, porque este gobierno, de los pocos del mundo, junto a Guatemala, que también le están regalando a Israel, entonces han tenido que correr para ver entonces a quiénes van a beneficiar con esta vacuna. Mientras tanto, el gobierno de Honduras confirmó que aprobó la utilización de la vacuna rusa Sputnik V. A petición de la Secretaría de Salud, de tal manera que esta vacuna puede ser usada en la población hondureña. Para la próxima semana, Honduras esperaba el primer lote de vacunas mediante el sistema COVAX-GAVI. Sin embargo, están reportando un atraso. Pero este próximo jueves estaría llegando al país el lote de vacunas anunciadas por Israel como una donación para el gobierno de Honduras. En El Salvador, los salvadoreños se preparan para elegir a sus nuevas autoridades ante la Asamblea Legislativa. Estos comicios se realizarán este próximo domingo. Desde ya están registrando el retorno de muchos con nacionales salvadoreños al territorio centroamericano, procedentes de Estados Unidos y otros países, para ejercer el derecho al voto y elegir a sus nuevas autoridades. Veamos. Decenas de salvadoreños arriban al país en los primeros vuelos que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, procedentes en su mayoría de los Estados Unidos. La motivación para retornar a su tierra trasciende el deseo de únicamente visitar a sus familiares. Esta vez tienen como objetivo participar en las elecciones del próximo domingo y ser parte de la historia política del país. La mayoría de los compatriotas salieron del país durante el conflicto armado, en un contexto de violencia y pocas oportunidades de desarrollo. Otros tomaron la decisión de emigrar durante los primeros años de la posguerra, víctimas de las estructuras criminales que incrementaron su operatividad en el territorio. Sin embargo, concuerdan que la diáspora salvadoreña ha modificado la percepción actual del país. Los resultados en temas prioritarios como la seguridad, economía y educación se los atribuyen a la gestión del Ejecutivo. A todos los que nos fuimos nos afectó algo, un secuestro, un asesinato de un familiar. Que la criminalidad ha reducido, eso ha hecho un impacto internacional. Es la razón por la cual nos fuimos de este bello país cuando éramos jóvenes. No había muchas oportunidades, tuve que mirar, pero igual siempre no pierdo la esperanza de que cambie el país para regresar acá otra vez. Como estamos ahorita en la situación del país, los diputados no hacen nada para el progreso del país. Necesitamos un cambio urgente. Algunos salvadoreños expresaron sus preferencias partidarias luciendo indumentaria alusivas a un partido político, convencidos en su decisión de cambiar el rumbo del país por el descontento causado por el trabajo de los legisladores y gobiernos municipales. Con el gobierno que tenemos ahorita nos hemos dado cuenta de que estos otros dos partidos nos habían tenido engañados. Por supuesto, esa ha sido la gran motivación y como dice el lema acá, vengo a hacer historia. Y un mensaje también para los mismos de siempre. En la parte de atrás de mi camisa dice que somos unos troles, pero con DUI. Y es los DUI, votamos. Los cambios percibidos por la diáspora salvadoreña lleva a muchos a valorar la opción de regresar al país de forma indefinida y sumar esfuerzos para mantener la democracia. En otras informaciones, el presidente Joe Biden ha mostrado la política migratoria más amable que ha tenido Estados Unidos. Veamos de qué se trata. Con este gesto, Estados Unidos corre el telón sobre una de las medidas más emblemáticas de la política migratoria de Donald Trump. Obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se revisaba su solicitud. En el centro de Matamoros, donde hay unos 700 solicitantes, ya han comenzado los traslados al territorio estadounidense. Es el fin de una larga espera. No, si prácticamente, ahorita que ya está sucediendo, uno siente como que es mentira, pero es la realidad ya, gracias a Dios. Me enviaron acá, pues me decepcioné tanto, porque me decepcioné mucho, pero ahora ya vemos que ya hay un comienzo, pues, ¿cómo diríamos? Una luz. Una luz que para algunos ha tardado en llegar casi dos años. La alegría de cruzar al fin a Brownsville, en Texas, refuerza la ilusión de vivir el sueño americano, pero no es ninguna garantía. Siguen pendientes las evaluaciones de sus solicitudes y existe la posibilidad de que no sean aprobadas y sean deportados. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Estamos de regreso con más informaciones. Es momento de presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Las condiciones climáticas para este día se mantiene siempre que hay una alta presión afectando el territorio de Centroamérica, desde México hacia la zona de Nicaragua. Mantenemos influencias siempre de corrientes de bajo nivel que están acelerando vientos de ráfagas fuertes, principalmente en el Caribe, como también dentro del territorio nacional, que se han estado incrementando recientemente y que no están generando bastantes fuerzas de viento y afectando mucho en algunas áreas con velocidades hasta de 78 a 82 kilómetros por hora, como también en la zona del Pacífico de 53 a 85 kilómetros por hora. Un frente frío número 38 sigue su desplazamiento hacia la zona de la Florida, a la costa este, y se mantiene siempre que durante el transcurso de este día tendremos siempre altas presiones y bajas presiones combinadas que estarán generando algunas condiciones de precipitaciones de ligeras a Chubaco en la zona del centro y en la zona del Caribe. El frente frío 38 se localiza en el territorio norteamericano, como el frente frío número 37 que se desplaza al este de la Florida. Mientras tanto, el frente frío 38 continúa lentamente desplazándose y mantenemos para el día de hoy bastante influencia del sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera del centro de Nicaragua hacia el Caribe con Chubaco y lluvias ligeras. Mientras tanto, en temperaturas mínimas al amanecer en la zona de León, Chinandega, mantenemos temperaturas mínimas de 23 a 26, de Managua hacia arriba de 20 a 24, Cotal 17, 18, Estelí, Matagalpa y Notegas de 15 a 17, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 21 grados centígrados, la zona del Ayote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados y la zona del Caribe que tendremos temperaturas de 24 a 25 grados centígrados. En relación a las temperaturas máximas, mantenemos que en la zona de León, Chinandega, temperaturas de 29 a 35 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 28 a 31, el Ocotale y Somoto de 27 a 28, Estelí, Matagalpa y Notegas de 25 a 26 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos de 24 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, de la Ayote hacia Nueva Guinea de 25 grados centígrados y del Caribe mantenemos tanto el Caribe Sur al Caribe Norte, promedio de 27 a 28 grados centígrados. Mantenemos siempre fuerza de viento con los mínimas ráfagas de viento de 72 kilómetros por hora que están afectando desde la zona de Ocotale hacia Huigalpa y de la zona de Managua hacia arriba, como también León, Chinandega, con promedio de 42 a 51 kilómetros por hora. Y en la zona del Caribe, probablemente en alta mar, se mantienen vientos entre 15 a 20 nudos, como también mareas de 1 a 8 pies que se están generando y en alta mar de 8 a 12 pies de altura. Estas condiciones también van a afectar parte del Gran Lago de Nicaragua y la parte de San Juan del Sur. Los incendios que actualmente se están generando desde ayer en hora de la noche están cerca de Vía Nueva, como también en la zona de Tipitapa, que están generándose dos incendios y como también focos de incendios que tenemos casi en la mayoría del territorio de Occidente, hacia la zona del Pacífico Oriente hasta Granada y Masaya. Y se han detectado ya también otros nuevos focos de incendios en la zona del Caribe Norte, principalmente buscando a cabo, gracias a Dios. Y la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica ha lanzado la Red Centroamericana de Comercio 2.0, que permitiría a pequeñas y medianas empresas de la región realizar importantes acuerdos comerciales con otros países. Veamos. La Secretaría de Integración Económica realizó el lanzamiento de la Red Centroamericana de Comercio, una herramienta de mucha utilidad para las empresas del ITMO. Nos complace, por supuesto, compartir esta nueva imagen corporativa. Es una imagen fresca que también intenta rescatar la noción de esta visión regional que está detrás de la plataforma y cómo queremos que a través de la misma podamos crear esta red de negocios, tanto entre empresas centroamericanas como entre empresas fuera de la región. Es importante mencionar que dentro de esta modificación de la imagen corporativa de la red, también se han hecho mejoras en lo que es la línea gráfica de toda la plataforma. Encontrarán ustedes entonces una visión renovada de lo que es la estrategia visual de la plataforma, no solamente en sus menús principales, sino también en muchos de los íconos, logos y demás elementos gráficos que la plataforma nos brinda. Por tanto, como siempre, la invitación está abierta a que visiten la dirección electrónica www.redca.cieca.int. El enlace sigue siendo el mismo, por supuesto. Según cifras de la CIECA, esta iniciativa ya cuenta con mecanismos digitalizados de negocios que permite importantes acuerdos entre las partes. En primer lugar, es un servicio absolutamente gratuito y es un elemento que también distingue a la red sobre otras plataformas que podríamos ubicar en el mercado. No es solamente una plataforma con el sello y el respaldo institucional de la CIECA, sino que es una plataforma absolutamente gratuita. Tenemos, por supuesto, un modelo de funcionamiento bajo parámetros de autosostenibilidad, pero lo hacemos precisamente a través de una estrategia innovadora en la cual buscamos alianzas con otras entidades, tanto el sector público internacional como privado, que nos acompañen en el desarrollo de ruedas virtuales de negocios, que es precisamente uno de nuestros principales componentes y por el que seguro ustedes ya conocen a la plataforma. Sin embargo, la red nos ofrece otras herramientas a lo interno de la plataforma y precisamente en el componente de me mantengo informado, los usuarios pueden navegar a través de un portal informativo que tiene la red centroamericana de comercio, el cual se actualiza continuamente con información sobre oportunidades de negocio, estudios económicos y estudios de mercado que publica la CIECA misma. Marcos Medina, Noticias 12. Y continúan los contagios por COVID-19 en nuestro país. Hay quienes aseguran que están aumentando. Veamos. Aproximadamente al 25% de la población adulta de nuestro país. Se calcula que un 12-13% de las personas que tienen más de 20 años tienen diabetes. Y otro porcentaje similar, de 12-13%, tiene prediabetes. O sea, son personas que en los próximos 10 años van a desarrollar una diabetes. Entonces, sumándolo, estamos hablando de un 25%, lo cual es extremadamente alto. Y esto va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo de diabetes no hemos hecho gran cosa por controlarlo. Entre los factores de riesgo más importantes está el sobrepeso y la obesidad. Y ligado al sobrepeso y la obesidad está el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Entonces, cuando juntamos esos tres factores, tenemos la tormenta perfecta, por así decirlo. Una persona que se alimenta mal, que come de todo, puede decir que desordenadamente. Una persona que es sedentaria, que pasa con el celular horas de horas. Aquí hay que mencionar que el promedio de utilización del celular en los adolescentes de Nicaragua es de 5 a 6 horas todos los días. Eso es una barbaridad. Es como que se estuvieran en el colegio con el celular. Entonces, juntamos eso, la mala alimentación, el sedentarismo y el aumento progresivo de peso. Esa persona, lógicamente, al cabo de 10, 15 años, comienza a tener trastornos metabólicos irreversibles en muchos casos que lo llevan a la diabetes. Pero el gran problema es que no solamente es la diabetes. Es diabetes, más hipertensión, más enfermedad cardiovascular, más problemas circulatorios, más problemas depresivos, más problemas digestivos. Estamos, es cierto, viviendo más años. La esperanza de vida en nuestro país ha mejorado. Pero, ¿a costa de qué? ¿Para qué queremos vivir 70 años si somos dependientes totalmente de nuestras familias? Si no, no podemos servir por sí mismos. Entonces, es una esperanza de vida difícil de llevar. Porque somos totalmente dependientes. Somos una carga para la familia y para la sociedad. Directivos de la Cruz Roja Nicaragüense están buscando fondos para ejecutar lo que denominan el Plan Verano 2021. Veamos de qué forma la ciudadanía puede ayudar. Cruz Roja Nicaragüense recomienda a la población que van a asistir a los diferentes balnearios y centros turísticos en esta temporada de verano a que tomen medidas correspondientes para evitar circunstancias como ahogados y así como accidentes de tránsito. O pasarlo en familia para que lo hagan de manera adecuada. Siempre nosotros acatando las medidas de seguridad ante la COVID-19, usar su mascarilla, caminar su alcohol gel. Entonces, son procesos que nosotros estamos realizando con nuestros voluntarios y al igual que le pedimos a la población que por favor se protejan y que acaten las medidas de seguridad. Uno de ellos sería que a la hora de comer, que esperen un aproximado de 10 minutos, 15, máximo 20, para poder introducirse al agua. También, verdad, que utilicen protectores solares, que son las cosas más, parecen sencillas, pero a veces se nos olvida y la pasamos por alto y pueden ocasionar hasta deshidratación. Entonces, eso queremos también incorporarlo dentro de nuestras recomendaciones para que la población pueda estar de manera segura disfrutando de su verano. En cuanto a los niños, que los padres estén siempre a la expectativa que si van a tomar licor o van a ingerir licor, estén siempre pendientes de los niños, que no se vaya a la profundidad, que estén a la orilla, siempre con el cuidado de los padres. Cruz Roja Nicaragüense espera recaudar 5 millones de córdobas para brindar atención a la población en los diferentes balnearios del país durante la semana mayor y esperan contar en esa temporada con al menos unos 1.500 voluntarios. Vamos a movilizar a 1.500 voluntarios, dentro de ellos, verdad, con distintas especialidades, socorristas, primero auxilio, guardavidas, está el programa de juventud y damas voluntarias, así también como el personal administrativo que brinda servicios también en los distintos balnearios. Parte de ello, dentro de nuestra preparación, nuestro presupuesto de plan verano va a ser de 5 millones. Todo este proceso para poder protegerlo de los rayos solares. También el tema de alimentación, nosotros le brindamos su alimentación a los voluntarios y parte de ello viene de las empresas donantes que año con año nos brindan su apoyo. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Hay algunos especialistas que recomiendan a las autoridades del gobierno buscar alternativas que permitan no poner en riesgo la pesca o la riqueza en la zona del Caribe Nicaragüense. Veamos. El ecólogo Fabio Buitrago expresa que es preocupante que actualmente en el Caribe y Pacífico nicaragüense se usen prácticas pesqueras como el trasmayo y bombas que atentan contra el ecosistema marino. Hay muy poca investigación científica que nos diga que aquellos recursos que se están utilizando tienen todavía poblaciones que pueden seguir siendo explotadas. De manera que no tenemos certeza de que la explotación que se está haciendo de los recursos naturales marinos, de los recursos pesqueros, no esté afectando las poblaciones mismas de las especies objetivos o otras especies que comparten el mismo ecosistema y la misma comunidad. Con esa primera preocupación tenemos las agravantes adicionales de que se están llevando a cabo prácticas pesqueras que son riesgosas o peligrosas para la sobrevivencia del mismo ecosistema. Hay una cantidad impresionante de trasmayos puestos a lo largo de la costa del Pacífico. Se sigue dando en la costa norte del Pacífico de Nicaragua la pesca con bombas. Tenemos ahora barcos que están viniendo desde Costa Rica a pescar por arrastre, a pescar camarón a través de la técnica de arrastre que en Costa Rica está siendo prohibida y todos esos barcos están viniendo a faenar en aguas nicaragüenses. En el Caribe de nuestro país tenemos un territorio muy rico, bastante amplio desde el año 2012 con el reconocimiento que hiciera la Corte sobre el territorio marítimo nicaragüense en el Mar Caribe. Sin embargo, igual tenemos muy poca información. Se sigue explotando una cantidad de recursos incluidas la langosta, el caracol. Buitrago señala que es necesario que se aplique el marco legal vigente para proteger. Hay muchas formas de controlar, de regular lo que está pasando con la pesca. En principio lo que se necesita es que exista la voluntad de regular el aprovechamiento de los recursos naturales marinos. Tenemos un marco legal, un marco normativo muy bueno. Lo que necesitamos es aplicarlo. Necesitamos que se respeten las áreas protegidas que existen tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. Necesitamos que se respeten las tallas mínimas. Necesitamos que se respeten las temporadas de veda que existen para los diferentes recursos. Así como también necesitamos planificar el aprovechamiento de los diferentes recursos. No puede ser, no debe continuarse dando un aprovechamiento descontrolado sin ningún tipo de supervisión y seguimiento de parte de las instituciones de gobierno. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Resulta preocupante para algunas teólogas que exista el incremento en cuanto a la migración de nicaragüenses a otras naciones por falta de políticas internas de las autoridades. Económica porque estamos perdiendo grandes cantidades de personas profesionales que pueden estar dando todo su trabajo en este país que tanto necesitamos. Están migrando profesionales de la salud, de la educación, del ámbito agrícola. Entonces también personas del campo que van por épocas. Entonces eso nos deja problemas económicos. También desarticulación de las familias porque una persona que se vaya de una familia que tenga que emigrar, eso desarticula el tejido social, el tejido de esa familia en cuanto a facilitar las relaciones, el caminar de esa familia. Hay problemas psicológicos que están trabajándose a nivel de investigaciones seria, las secuelas que está dejando la migración en jóvenes, en niños que tienen que separarse de sus madres en época en que la afectividad y el cuidado paterno y materno es tan fundamental. Entonces la migración es una problemática que necesitamos actuar ya y procurar hacer una propuesta de nación donde más bien nos esforcemos en facilitar procesos para que las personas regresen a este país, porque este país tiene oportunidades, pero se han cerrado por todas las crisis que hemos vivido. ¿Y usted cree que esto podría continuar incrementando, podrían continuar saliendo del país? Claro, como la situación económica se está agudizando, hay mayores desempleos, se siguen cerrando empresas, se siguen cerrando comercio, entonces eso hace que la gente busque salida a esa crisis inmediata por su estabilidad familiar. Entonces sí hay una tendencia a que se agudice la migración. Hasta aquí nuestras informaciones, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces y una feliz tarde para todos.